Yo que todo te lo di sin medidas Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Y hoy que sabes que jamás tu me has querido El coste para mi echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Y suena, suena Echame al olvido, cuando me dijiste en echarme al olvido Echame al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido en echarme al olvido Yo que todo te lo di sin medidas Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Y hoy que sabes que jamás tu me has querido Que imposible para mi echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy degustado Aunque tú no estés Todo me ha dolido Cuando me dijiste en echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Sincronización Andrea Euros En echarme al olvido En echarme al olvido Como me ha dolido En echarme a mi-------- En echarme al olvido En echarme albello En echarme al olvido C frequency A11 Ar snipuciones En echarme al olvido En echarme al olvido